Deportivo Toti, Sebastopol, luego de brindar un bonito espectáculo a la cancha Carlos Gabriel Mozo Hacombe en la primera semifinal, entregaron las siguientes declaraciones. Fue un partido muy duro, sabíamos que era un gran rival que venía haciendo las cosas bien durante todo el torneo, nosotros ahí también hicimos las cosas con antibajos, pero llegamos a esta instancia y logramos llegar a la final, gracias a Dios. Un partido difícil como lo pudieron ver, las distancias que llegamos, lastimosamente pues la suerte no jugó a favor de nosotros, fue un gran encuentro, esto es un juego, siempre tiene que ganar a alguien, esta vez nos tocó perder. Deportivo Toti jugará la final el domingo 10 de noviembre a la 1 de la tarde y Sebastopol irá por el tercer lugar a las 10 de la mañana.